El almirante retirado José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, aseguró que hasta ahora 47 candidatos tienen medidas de seguridad personal y alrededor de 200 cuentan con pulseras de pánico. A 29 días de la jornada electoral, hay 47 candidatos que están recibiendo seguridad presencial por parte de la SES, tras ser ordenado por alguna fiscalía o los organismos electorales. Además, hay más de 200 que tienen pulseras de pánico. Explicó que poco a poco se ha incrementado el número de solicitudes de seguridad que deben analizar para brindar protección a candidatos locales. Aunque se adquirieron cientos de pulseras de pánico para evitar distraer a policías preventivos, hasta ahora son 47 solicitudes que cuentan con policías de manera presencial, es decir, que deben estar acompañándolos. A los más de 200 candidatos que cuentan con una pulsera de pánico, se les exige que se agrupen en un Segurichat con su gente más cercana para que llegue la información más rápido en caso de que necesiten ayuda, ya que a veces quienes tienen la pulsera no denuncian a tiempo y eso ocasiona que se atrase en llegar el apoyo. Ortiz Guarneros aseguró que si continúan llegando las solicitudes de seguridad, éstas se deben de atender, pero consideró que estar enviando policías para cuidar candidatos está afectando los patrullajes para el resto de la entidad. No obstante, continúan trabajando y realizando recorridos, principalmente por aquellos municipios con mayor inseguridad como Cuautla y Temixco.